Mésero traiga champán que quiero complacer las babies de atrás Ya me vieron al bailar con el paso que cargo logre apantallar La morra es de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa fresa sabor fresa quiere bellaquear Como la ve mi cámara si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara afirmale carnal logramos coronar Me gusta andar con la plebada puras fresitas sopera Que se quite la ropa cara aquí no le bajamos siempre ve limpiando Como que va amaneciendo bendito veneno me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto el muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario mi hijo tu eres grande camina sin miedo No se me pongan oleados porque no la pienso ni me siembla el dedo Como la ve mi cámara si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara afirmale carnal logramos coronar Me gusta andar con la plebada puras fresitas sopera Que se quite la ropa cara aquí no le bajamos siempre ve limpiando Se quite la ropa cara afirmale carnal logramos Device Quis esto y seguiré Riding baby zato Jaja ¡Jajajaja! 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 ¿Cómo que va amaneciendo? Bendito veneno me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto el muchacho alegre me abre cuando quiero ya me confesa el rosario mi hijo tú eres grande camina sin miedo no se me pongan ondeados porque no la pienso y me tiembla el dedo como lave mi cámara si nos vamos pa' la alberca que se quite la ropa cara afirmale carnal logramos coronar me gusta hablar con la plebada puras fresitas sopera que se quite la ropa cara aquí no le bajamos siempre ve limpiando ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 Aplevada, puras fresitas soperadas, que se quiten la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre ve limpiando. Aplevada, puras fresitas soperadas, que se quiten la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre ve limpiando. Aplevada, puras fresitas soperadas, que se quiten la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre ve limpiando. Aplevada, puras fresitas soperadas, que se quiten la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre ve limpiando. Aplevada, puras fresitas soperadas, que se quiten la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre ve limpiando. Aplevada, puras fresitas soperadas, que se quiten la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre ve limpiando. Aplevada, puras fresitas soperadas, que se quiten la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre ve limpiando. Aplevada, puras fresitas soperadas, que se quiten la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre ve limpiando. Aplevada, puras fresitas soperadas, que se quiten la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre ve limpiando. Aplevada, puras fresitas soperadas, que se quiten la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre ve limpiando. Aplevada, puras fresitas soperadas, que se quiten la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre ve limpiando. Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afírmale carnal, logramos coronar Me gusta hablar con la plebara Pobras fresitas operadas Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos, siempre ve limpiando Otro fe, como siempre viejo Fue esa récida Como que va amaneciendo Bendito veneno me tiene sin sueño Una bachil en el puerto El muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo, tú eres grande, camina sin miedo No se me pongan oleados Porque no la pienso, allí me tiembla el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afírmale carnal, logramos coronar Me gusta hablar con la plebara Pobras fresitas operadas Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos, siempre ve limpiando A huevo viejo Fui, soy, seguire Riding Baby's Apple Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Mencero traiga champán que quiero complacer Las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logre apantallar Las morras de calidad con una cinturita Le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa sabor fresa quiere bellaquear Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afirmale carnal Logramos coronar Me gusta hablar con la plebara Puras fresitas operadas Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre ve limpiando Otro vez Como siempre viejo Fuerza Réquida Como que va amaneciendo Bendito veneno Me tiene sin sueño Una guachil en el puerto El muchacho alegre Me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo tú eres grande Camina sin miedo No se me pongan No se me pongan oleados Porque no la pienso A mí me siembla el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afirmale carnal Logramos coronar Me gusta hablar con la plebara Puras fresitas operadas Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre ve limpiando A huevo viejo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.